hola bienvenidos al canal hoy vamos a aprender a tejer este hermoso punto a dos agujas es reversible que quiere decir que del otro lado es el mismo punto con este punto podemos tejer una bufanda un chal rectangular o ropita de bebé el material que utilicé para tejer esta muestra es estambre grueso hilo delgado y agujas del número 6 empezamos bueno para realizar esta puntada es múltiplo de 2 más 1 aquí yo ya monté 2 21 puntos entonces vamos a empezar primera vuelta tejemos un derecho una lazada dos puntos juntos al 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 derecho y así sucesivamente vamos a tejer todos los puntos esta puntada nada más se compone de una sola vuelta en todas las vueltas tienen que tejer ustedes igual terminamos con una lazada y dos puntos juntos esta sería la vuelta número 1 vuelta número 2 repetimos la vuelta número 1 tejemos un derecho una lazada dos puntos juntos 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 una lazada bueno aquí yo ya terminé la vuelta número 2 ahora vamos a continuar con la vuelta número 3 y vamos a cambiar de hilo ahora voy a meter yo un hilo blanco para que ustedes aprecien cómo se ve con un solo color y con dos colores entonces aquí vamos a a empezar igual se repite también la vuelta número 1 pero ya con él con el hilo delgado entonces aquí vamos a tejer un derecho un derecho es una lazada dos puntos juntos una lazada dos puntos juntos una lazada dos puntos juntos una lazada así vamos a tejer todos los puntos esta sería nuestra vuelta número esta sería nuestra vuelta número 3 y por último una lazada y dos puntos juntos vuelta número 4 y por último una lazada dos puntos juntos 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 y vamos a hacer un nudo para que no se nos vaya entonces esta sería nuestra vuelta número 4 la vuelta número 5 igual volvemos a hacer lo mismo pero aquí ya vamos a tomar el hilo grueso entonces está apuntada vamos a repetir de la vuelta número 1 hasta la 4 porque aquí vamos a cambiar de hilo entonces igual tejemos un derecho, una lazada y tomamos aquí los dos puntos juntos aquí vamos a batallar un poquito porque como es un poquito más delgado el hilo entonces se batalla un poquito más una lazada, dos puntos juntos tienen que ir deteniendo estos puntos porque se resbalan muy fácilmente pero en sí es muy sencilla la apuntada, es para principiantes la verdad queda muy bonita una lazada, dos puntos juntos, una lazada dos puntos juntos, una lazada una lazada y dos puntos juntos esta sería nuestra vuelta número 5 vuelta número 6 igual volvemos a repetir que es un derecho lazada no ¡Gracias! vamos a jugar y vamos a jugar vamos a jugar y yo a to vamos a jugar yo voy a jugar y esta sería nuestra vuelta número 6 y así es como va quedando vuelta número 7 tomamos ahora el hilo delgado y volvemos a repetir la vuelta número 1 un derecho una lazada dos juntos lazada dos puntos juntos al derecho lazada dos puntos juntos al derecho y así sucesivamente hasta terminar todos los puntos aquí ya voy a avanzar un poquito más rápido porque ya saben la puntada y vuelta número 8 continuamos igual lazada dos puntos juntos y aquí ya terminamos ya repetimos otra vez miren vean cómo se ve con un solo color también queda muy bonito bueno espero te haya gustado mi vídeo y nos vemos en el próximo tutorial gracias chau 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 chau